Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin y hoy tenemos una tier list muy especial chavales porque vamos a hacer un ranking de los mejores Pokémon que podemos encontrar en Banner normales es decir, no contamos ni Banner de temporada, ni Banner Poké Festival, ni Maestros, ni Trajes Especiales ¿De acuerdo? Más entendido, los que salen en Banner normales de 5 estrellas nada de personajes free to play, ni personajes de 4 o 3 estrellas ¿Vale? Los mejores personajes de 5 estrellas de los Banner normales ¿De acuerdo? Pues chicos, vamos allá Por cierto, sigo probando cosas con el sonido, ¿vale? Ahora me he pillado un bracito de estos Ok, ok y demás Pero bueno, sigo probando cosas con el sonido a ver que tal funciona Espero que se escuche un poquito mejor que la última vez porque el micro nuevo me lleva un poco loco, la verdad Pero bueno, creo que se va a ir bien Chicos, comenzamos Vamos a empezar con el tipo roca, que lo tenemos aquí Que básicamente, el último que ha salido de hecho es de tipo roca que es Colossal Bueno, Colossal, hola, pero ¿cuál de los dos fue el último en salir? Bueno, uno de los dos Colossal, a ver que tal funciona Colossal es un Pokémon que está muy bien Tiene Gigamax Tiene la resiliencia de fuego Lo cual está muy, muy bien Y golpea también en roca y demás Hace cosillas muy interesantes Entonces, yo lo voy a catalogar como un personaje Bueno, tenemos God, que sería lo mejor Bueno, que es un Pokémon muy bueno Usable, se puede usar en ciertas ocasiones Malo, es puta mierda Bueno, malo, que no es que sea puta mierda Pero se puede utilizar quizá Como sustituto de alguien así Y tal Y ni con un palo que es basura ¿Vale? Ese va a ser, digamos, nuestro Nuestra Barra de medir Colossal Yo creo que Colossal De los Pokémon normales Sería de los más buenos que tenemos No sé si ponerlo en God Yo diría que no Lo pondría en bueno Porque es el mejor amigo de los Pokémon De tipo fuego Por el tema de la resiliencia Que va bajando y demás Así que yo lo dejaría en bueno Es como tener un Pokémon con campo quizás Porque resiliencia equivale más o menos A un campo Por el tema de que Lo que hace es potenciar La potencia de esa resiliencia Que hayas bajado Entonces, serían de los Pokémon más buenos Que hay dentro de los banners normales Chavales Así que a partir del mes que viene Recordad que ya está incluido Los banners normales ¿De acuerdo? Perfecto Luego tenemos a Lick and Rock Lick and Rock Es muy buen Pokémon Fue de los primeros De hecho fue el segundo banner En salir en Pokémon Master Después del de Pidgeot Y creo que hoy en día No sé si ponerlo como usable O como bueno Es que God sería A nivel de un Poké Festival Y no es un Poké Festival ¿Vale? Digamos que para hacernos una idea Un Poké Festival estaría en God ¿Ok? No sé si llega a estar a altura de bueno Porque ya no se usa mucho Sinceramente Ya es usable Pero ya está Lo pondría en usable Porque ahora ya El meta de los Roca Es Aerodactyl Archeops Y Dianzi ¿Ok? Así que lo pondría en usable Te puede valer Como si no tienes a uno de esos tres Pero es usable Te cumple su función ¿Vale? Pues terminamos con el tipo Roca Como veis ya no tenemos nada más Todos los demás son free to play Y demás Y estos son los de Poké Festival Que como digo Estos si estarían a un nivel más alto Pasamos con el tipo planta Chavales Tipo planta tenemos cosas muy Muy buenas Para empezar Esceptile Para mí Lo pondría como God Creo que todo el mundo Hoy en día Seguimos utilizando A menos que tengas un Riabon O un Sarena muy bueno Seguimos utilizando A Esteptile Como main de planta Y con razón Porque es un Pokémon Que es espectacular Se gusta en un solo turno En más seis Y pega como un cerdo Aparte es polivalente Golpea en físico Y en especial God Es de lo mejor Que te puede salir En un banner normal ¿Vale? Sobre todo si es nuevo Seguimos Sarena Sarena Lo pondría como usable Hace su función De bajar estadísticas Con la patada tropical Pero poco más ¿Vale? Tampoco hace gran cosa Y nada No tiene mucho más Eh Decidueye No es malo Lo vamos a dejar En usable también Exceptile es mucho mejor ¿Vale? Así que en un sable Ya está No tiene más No tiene más Eh Vamos ahora a pasar Con nuestro amigo Torterra Torterra también Es de los mejores Que yo podría encontrar Como tanque físico Es muy bueno Es un tanque físico Que roba start A de ataque físico Y aparte Tiene una megapoción De estas tochas Que te cura todo Así que lo pondría En los más buenos que hay Como tanque físico Es de lo mejor del juego Así que estaría en bueno ¿Ok? Estaría en bueno Vamos ahora con Nuestro amigo Eh Meganium Meganium ¿Dónde estaría? Yo lo pondría En bueno usable ¿Vale? Eh Ofensivamente Te gustea bien Crítico Velocidad Ataques Tiene pantalla ¿Vale? Pero como tanque No es tan bueno Como tanque Las defensas que tiene No son muy altas Sinceramente Pero igualmente Sigue siendo bastante usable Es bueno No es que no Lo voy a dejar en una categoría Quizá lo voy a poner No es que no Es bastante bueno Vamos a dejar aquí En bueno Porque hace muchas cosas Y con el sol Es mucho mucho mejor ahora Vamos ahora con Nuestro amigo Eh Lyfeon Lyfeon más de lo mismo Es un poco multiusos Porque te puede valer Como main de planta Como para poner climas También es bastante bueno ¿Vale? Me gusta A mi me gusta Aparte pega bien Golpea con tres barras Y demás Y potente Es bastante usable Y es bueno ¿Vale? Y por aquí No tenemos nada más De banner normales ¿Vale? Por esta parte de aquí Ya son Maestros Algún pokéfestival Y demás Y listo Lo demás son Free to play Y demás Pasamos al tipo hielo Let's go Vamos allá Eh Nos vamos Lapras Lapras Es el último en salir Junto con Colossal De los banner Eh Es bastante Buencillo también Y lo vamos a poner Como Usable Te mete los dos camp Los dos Las barreras Y demás No es que sea Tremendamente bueno Es que no Es que sí que lo es Es que es un pokémon Único en su especie Porque el velo sagrado Y las dos barreras Son bastante buenas Es que claro Pues es que si no Vamos a ponerlos aquí Pero bueno Es bastante bueno Es de lo mejor Que aquí te puede salir Es top Es bastante top Eh Cravovinable Aunque no lo parezca Cravovinable Es got Vale Pues alguien no lo tiene Es Tu main De hielo Los dos main de hielo Son Calyrex O Cravovinable Cravovinable Te pega con cuatro barras Te gusta en un solo turno Y te pega como un camión Got Tu main de hielo Chavales O este O Calyrex No hay más Lo mismo pasa con el Zepta Y lo oeste O Riyamun O Sarena Pues Este está Bastante Bastante bien Pega muy fuerte Y es muy fácil De usar Perfecto Pasamos Uff Uy este Yo sinceramente Chavales Ni con un palo Si que es verdad Que este mes Tiene tablero Pero aun así No me sigue convenciendo Quizá con tablero Sería malo Pero ahora mismo Hoy por hoy Ni con un palo Chavales Lo siento Pero es lo peor Que te puede salir Dentro de un mal Normal Ahí se va a quedar Lo siento Para quien le guste A mi no Nada Pasamos A alguno más de hielo Nada más No Ya está Lo demás son Son temporadas Free to play Y demás Pues listo Vamos a pasar Al tipo lucha Aquí hay pokemon Got Aquí hay pokemon Muy buenos Vamos a empezar Con Blasco Blasco Sinceramente Lo veo malo Hay gente Que lo usa Es usable Tipo licanrock Y tal A mi lo veo malillo Porque una certera Falla muchísimo Vale Y necesita Mega evolucionar A mi me parece malo Sinceramente No rinde Lo suficiente Como para ser un pokemon Usable es Pero dentro De lo usable Es malo Vale A mi no me gusta mucho Sinceramente Pero tenemos la contraparte Que es el pato El pato chavales Va a ser god De lo mejor Que te puede salir En banner normales Sin duda Ya sabéis Es de este tipo De los pegadores potentes Que son tu main Main hielo Main lucha Main planta Y espectacular Nada que envidiar Nada que envidiar A un poke festival Estos tres Espectacular Por lo demás No hay más lucha Nada Lo demás son Free to play O de banner limitados Pasamos al tipo acero Vamos a ver que tal Tipo acero Tenemos nada más Que dos aquí Tenemos a Vizar Y tenemos a Stilix Stilix lo voy a poner En bueno Porque estaría más o menos En la misma categoría Que Torterra Un tanque físico Muy potente Que lo tanquea Todo físicamente Bastante bueno De lo mejor que hay ¿Vale? Físicamente es de lo mejor Junto con Torterra Este tanquea menos Pero tiene poción Este no tiene poción Pero si que tiene anticríticos Pero tanquea un poquito más Son muy top los dos ¿Vale? Y vamos con Vizar Vizar No está mal Pero es un pokemon Muy de nicho Es un pokemon Que te la juegas Todo o nada No lo usa mucha gente A mi tampoco me gusta mucho Tiene una mecánica Un poco arriesgada Y lo voy a poner Como malo No es que lo sea Pero no se usa mucho En cuanto a combates Porque es digamos Un pokemon de Un solo uso Por así decirlo De que metes la represalia Esta Metal y Poco más Y ya está ¿Vale? Malo Lo voy a poner en malito Usable Si Bueno no es Usable es Pero dentro de lo usable Lo voy a poner en malo Hay que poner un poquito más De categoría en malos Chavales Ahí se queda ¿Vale? De acero Nada más ¿Vale? No hay nada más de acero Pasamos al tipo eléctrico Vamos a ver Tipo eléctrico Vamos Tenemos 1, 2, 3 y 4 ¿Vale? Vamos a empezar por este Que este lo tengo muy claro Lo voy a poner en bueno Porque tiene campo El campo Es bastante útil Aparte Te hace muy fácil El retroceso Con el mordisco O sea El colmillo Rayo Y la parálisis El retroceso y parálisis Muy buen Pokémon de sabotaje Me gusta Cumple perfectamente Todo lo que quieras Sobre un sabotaje Con campos Perfectamente Luego tenemos a Zepstraica Sinceramente Yo lo veo malo No es mal compi Porque tiene un momento Compi muy potente Pero a la hora de pegar Con Voltio Cruel Te quitas vida Gente Te quitas vida No es un movimiento óptimo Lo voy a poner en malillo Usable Quizás Pero para mí Dentro de lo que te puede salir Para mí es de lo peor Un malillo ¿Vale? Luego tenemos A nuestro amigo ¿Cómo se llama este? El perro este Joder Sonia con Bueno no me acuerdo Como se llamaba El perro Sonia con Con jumper Perdón no sé el nombre Para mí es bueno No es Sería God Es que dentro de los supports De lo mejor que hay Es muy parecido A un Zamazenta Porque Zamazenta Te da poción Te sube ataque Y defensa Y te da crítico Y este lo hace Todo bien Y aparte Spamea con una barra ¿Podríamos ponerlo en God? O en bueno ¿Cómo lo veis? Quizás estaría por aquí en medio Pero vamos a dejarlo en bueno Por ahora Pero sí Si alguien lo pone en God Tampoco estaría mal Vamos a ponerlo en bueno Y luego está Nuestro amigo Nuestro amigo Rotom Rotom es muy buen Pokémon también Usable Se usa para ciertos combates Para bustear Clack especial Y el crítico Y bajar contadores Y ya está Defensivamente No es muy bueno No tanquea muy bien Porque no tiene Pus defensivos Pero sí bustea bien ofensivamente Es usable ¿Vale? No es top Ni mucho menos Pero es usable Para ciertos combates Que te hagan falta Cierto tipo de busteos ¿Ok? ¿Vale? Y por tipo eléctrico Hemos terminado No hay nada más No hay nada más chavales De tipo eléctrico A ver que lo revise Nada Perfecto Pasamos Al tipo dragón Vamos a ver que tenemos Tipo dragón Tenemos solamente a uno Algo más Algo más Nada Solamente tenemos a uno Que es Altaria Los demás son todos Limitados Free to play Y demás Altaria Yo no lo uso Yo no lo uso mucho Sinceramente Y también porque puede pegar En tipo hada De alguna forma Tiene su ciclón Que hace su Retrocesos y demás Mega evolución Y pega bien Y demás Usable Quizá un poquito malo A estas alturas Pero usable ¿Vale? Pasamos Tipo fantasma Aquí tenemos unos cuantos Vamos a ver Tipo fantasma Subimos esto hacia arriba Ahí estamos Ah no, perdón Sí Bueno, he subido El siniestro Perdón Tipo siniestro Tenemos Uno, dos, tres, cuatro Cinco Pokémon siniestros ¿Vale? Vamos allá Tenemos A nuestro amigo Vamos a empezar por este Este Ahora es bueno Antes lo pondría Como malillo Pero ahora con el tablero Se ha puesto un Pokémon Bastante got No got como tal Pero sí un Pokémon Bastante bueno Y puede ser Tumain Fácilmente en tipo siniestro Está bastante bien Lo malo Que necesita Mega evolucionar Para sacar toda la potencia Pero Es un Pokémon bueno ahora Con tablero Ampliado y demás ¿Ok? Bastante bien Eh Nos vamos ahora A Liepar Liepar Lo veo malo Solamente tiene robo Pero por lo demás Es un papelillo Y poco más Un Pokémon marillo Un Pokémon marillo Aquí tenemos Tres Que son buenos Eh Estos tres están muy bien Yo Mira Absol Y Incineroa Lo pondría a la misma altura En cuanto a categoría de Perdón En cuanto a categoría de buenos ¿Lo dejamos en buenos O en usables? Vamos a ponerlo en buenos Los dos Sí De hecho puede ser Tumain de siniestro Estos dos También eh Hacen bastante Buen Nukean Burrísimos Y Vamos ahora con Obstagum Obstagum Te da crítico Tanquea golpes Es que es muy bueno Obstagum Es bueno Vale También se va a poner aquí arriba En siniestro son buenos todos Eh Ahora Vale Lo demás Nada más ¿Verdad? Perfecto Siguiente Vamos al tipo fantasma A ver que tal Subimos esto hacia arriba Vale Tipo fantasma Vamos a empezar con Morty A mucha gente le gusta mucho Pero a mí sinceramente Lo voy a dejar en bueno En usable Perdón Se usa y poco más Este un poquito menos Lo voy a poner en malo Lo voy a poner en malo No es que gol Este mal Pero dentro de los Tipos fantasmas De lo peorcillo que hay Sinceramente Vale Es que prefiero pegar antes Con un Mewtwo Con bola sombra Antes que pegar con esto Vale Eh Nos vamos ahora A Este Crítico Y te llena barras Y un poquito de ataque Pero le faltan Boost defensivos Es usable Es usable A estas alturas Lo veo usable Ok Y este Gengar Me gusta bastante Últimamente lo estoy usando bastante Y lo pondría en bueno Quizás estaría casi a la altura De un Got Pero lo voy a dejar en bueno Lo voy a dejar en bueno Porque te cubre tres tipos Tiene Dinamax de tres clases Te envenena Pega bien Puede estar aquí Si queréis Pero lo voy a dejar en bueno Esta lista está bien Vale No hay más De tipo fantasma Nada, ¿verdad? Nada Perfecto Seguimos Vamos al Hada Solamente hay uno ¿Vale? Solamente hay uno Todos los demás son limitados Hada Aparte tiene mitigación de dragones Está muy bien Vale Aquí hay Pokémon muy buenos también Chavales Que empezamos con dos de tierra Que son muy recientes Vamos a ver qué tal son Vamos a ver qué tal son Tenemos a Camerup Y a Hipodown Vale Camerup me parece una pasada de Pokémon Porque tiene la zona Ok Y dentro de Pokémon con zonas Tenemos De los buenos Tenemos a este Camerup es mejor Que Este No sé qué decirte Es que si ponemos Un Pokémon con zona Got Teníamos que ponernos a todos Porque estos dos son muy buenos En su categoría Serían tanto como para ser Got Quizás Si lo planteamos de esta forma Quizás Este estaría en bueno Pero este estaría en Got Porque es el único Que tiene esta zona En cambio Lugrai Hay más Pokémon Que tiene en zona eléctrica Hay varios Pokémon Que la tiene No es único en su especie Este sí Pero vamos a intentar No compararlo con otros Pokémon En cuanto a zonas Lo dejamos en bueno ¿Vale? Para potenciar Lo que son los Pokémon De De tierra Con su zona ¿Vale? ¿Qué más? Nos vamos con Nuestro amigo Hipodown Tiene tormenta de arena Trampa rocas Y el otro que era Mmm Bucle arena ¿No? Eran tres Tres ataques De estos que le hacen Daño residual ¿No? Es un Pokémon bueno Pero no tanto como para ser Aquí en este rango Es usable Para ciertos combates Te va a venir muy bien Para sobre todo Por la arena Que oye Que quieras que no está muy bien Y por lo demás Guay Es un Pokémon usable ¿Ok? Perfecto Pasamos al fuego ¿No? Vamos al fuego Aquí tenemos Cuatro Cuatro Pokémoncillos de fuego A ver que tal Vale Arriba y arriba Perfecto Ok Vamos allá Marowak Busteos ofensivos Con Poción Bueno Marowak es bueno Quizá Podría estar inusable Sería una tira Quizás aquí en medio Pero no Es bueno Es bueno Se queda aquí Este Este Hipnosis en área Giro fuego Que da trapa Y pega Más o menos No mucho Pero pega Puede ser un Nuker El fuego Igualmente no es lo que más destacable Para él Usable Quizás Por el tema de la hipnosis Combates legendarios Y tal Están muy bien para dormir Meter el atadur Sí Usable Poco más Y ya tenemos estos dos Para mí Malos No por nada Por los Charizard Por los Charizard Este No me gusta Porque se queda vida A sí mismo Con Invite Igneo Y este Deja un poquito que desear Sinceramente Lo voy a poner en malitos Lo voy a poner en pochitos ¿Vale? Si os parece bien ¿Algo más? De bares normales Nada, ¿verdad? Nada Pues listo Seguimos Tipo Psíquico Aquí tenemos cuatro también Vamos a ver Qué tal el Psíquico Tenía que haber un botón Que te suba esto arriba Pero bueno Tipo Psíquico Alakazam Alakazam Estoy por ponerlo Got Porque te sube Te cura Te pone barrera Te da full ataque especial Y te da crítico También a full Va a ser el primer support Que vaya a poner en Got Porque es un Pokémon Que te bustea Como un dios Te defiende con la barrera Te cura Te da crítico Lo vamos a poner en Got Y puede llegar a pegar Hasta bien Con la Mega Evolución Lo voy a dejar en Got Es tremendo el Pokémon Aunque sea viejo Pero sigue siendo bastante bueno Musarna Vamos a seguir La categoría De los climas Perdón De los climas De las zonas Al igual que Este y este ¿Vale? Así Tiene su Su zona Que cumple bien Y listo ¿Vale? Es un buen Pokémon Este Sinceramente Girafari Quiero decir Lo subestimé mucho Al principio Cuando salió Cuando lo anunciaron En las filtraciones y demás Pero chavales Me parece un Pokémon Got Me parece un Pokémon Got Y os explico por qué Porque hay muy pocos Pokémon Que bajen defensas especiales De la forma que lo hace él Y aparte también te baja ataque físico Me parece espectacular Lo voy a poner en Got Hay muchos Pokémon Que se benefician de sus busteos Y este que lo Te baja en área Me parece Got A ver A lo mejor Estoy exagerando un poquito A lo mejor Mucha gente dice No, es bueno Y ya está Pero para mí es Got Sinceramente Es que la gente Quizá vosotros Lo pondréis aquí ¿Verdad? En bueno Pero es que para mí Me parece muy Got Vamos a hacer caso A la opinión popular Lo voy a dejar en bueno Pero para mí estaría aquí arriba Lo uso bastante En cualquier equipo especial Entra ¿Vale? Y bastante bien Seguimos Nos vamos a... Aquí tenemos otro Malo Malo Este se va a quedar aquí A la misma altura que estos Son... No es lo mejor de su tipo Ni mucho menos El Mewtwo le da mil vueltas Se queda aquí ¿Vale? Ahí se va a quedar No tiene mucho más Seguimos ¿Qué nos falta por aquí? Nos falta Agua Volador Bicho Normal Veneno Vale, perfecto Agua hay un montón ¿Eh? Agua tenemos Un montón de Pokémon Quizá de los que más Creo que el tipo agua Es de los Pokémon que más tenemos De todo el juego Vamos a verlo Ahí estamos Tipo agua ¿Qué tenemos por aquí? Swampert Swampert me parece God ¿Vale? Swampert me parece God Porque puede ser perfectamente Tu main de agua Tiene lluvia No solamente porque tiene ya un clima Que estaría junto más o menos Con estos de aquí De los climas y zonas y demás Sino Porque además Pega muy fuerte Te nuquea bien Y ha sido el main De muchos de nosotros Incluso lo sigue siendo De tipo agua De mucha gente Y de hecho Del mío hasta hace poco Lo era Hasta que saqué a Kiogre A Kiogre Pero es que Está muy bien Lo voy a poner en God Uff Este está tremendo Samuro Mucha gente Lo pone en God Velocidad Ataque físico Y crítico Te puede dar también Lo vamos a dejar en bueno Lo vamos a dejar en bueno Porque le falta un poco De defensas Le falta un poquitín De defensas Para él Pero Puede estar aquí fácil Lo voy a dejar en bueno ¿Qué más? Feraligard Ni con un palo Basura Mugrienta Basurilla Lo siento No me gusta Vamos con Vaporeon Vaporeon En su día cuando salió Creó mucho hype A mí me gustaba Ahora lo voy a poner Solamente como usable ¿Vale? Puede nukear bien Es un Pokémon que gasta Muy muy pocas barras Tiene su niebla Tiene su Su Esto que es como un despejar También Para quitar estados O sea para nerfear al rival Y tal Con la niebla Neblina Era niebla y neblina Quiero recordar ¿No? Se usa en circunstancias Simplemente Ahí se queda ¿Vale? Ahí está Sube evasión Puede esquivar golpes Ya está Milotic Estaría aquí Aquí o aquí En malo O ni con un palo Uno de los dos Es que Es un Pokémon Muy muy de nicho Es un Pokémon Que es muy muy circunstancial Y tampoco lo hace gran cosa Lo voy a dejar ni con un palo No me gusta No lo uso Ahí se queda chavales Lo siento Lo siento Seguimos Nos quedan tres más Por este lado ¿Qué hacemos con Sarpedo? Es bueno Si Pero a estas alturas Fíjate que yo prefiero Antes que un Sarpedo A un Llerados de Huevo Mira Ya vamos a hacer una cosa Licanrock está aquí En usable Lo pondría a la altura De un Licanrock Lo vamos a dejar En usable ¿Vale? Pega bien Pega muy bien este Pokémon Pero necesita Mega evolucionar Y su gusto Se quita mucha vida Está bien en usable Puede ser tu main de agua Incluso Pero ya está Es como un Licanrock Más o menos A esta altura Lo pondría yo Vámonos con Con Poplio O Primarina Este subía Defensa especial Tiene canto Y ataque especial No Y ataque físico Creo ¿No? Es usable Pero no lo veo como tan bueno Como para estar aquí Arriba Cumple con sus cosillas Pero es muy circunstancial También Se va a quedar aquí Inusable ¿Vale? Y luego tenemos a este Que no está mal No está mal Pero se va a quedar Inusable Si tuviese Gigamax No lo tenía ¿Verdad? Este Pokémon no tiene Gigamax Es que lo uso muy poquito No lo tiene Es usable Puede estar incluso en bueno Porque pega bien En ciertas cositas Lo malo es que puede nukear Muy bien también Pero necesita muchos turnos Y muchas cositas Y muchas circunstancias Es usable Puede estar aquí incluso Puede estar aquí incluso ¿Vale? Pero es usable ¿Qué más? ¿Algo más de agua? Nada Vámonos al Volador Tenemos tres voladores Perdón Cuatro Pillot no lo he puesto Bueno es que ahora Pillot es free to play Pero igualmente Te puede salir En vanes normales De cinco estrellas Así que vamos a contarlo Como Pues eso Como lo que es Vamos allá Vale Seguimos Empezamos con El Este Braviary Es malo Tiene un compi muy potente ¿Vale? No lo subestiméis Pero como main volador Es malo ¿Vale? Ahí se va a quedar Nos vamos con Pillot Es un Pokémon Lo ponéis a la altura De Lick and Rock Sarpedo y tal O un pelín más alto No lo vamos a poner A esta altura Quizás De estos tres Puede ser tu main volador Y lo hace muy bien Pero no es el mejor De todos quizás Podría estar aquí arriba Pero es Es que pillot se usa bastante Nada Se va a quedar aquí Se va a quedar aquí Necesita mega evolucionar Para sacar toda la potencia También es verdad Vale ¿Qué más? Estos dos Despejar Inerce ataque Es usable Es usable Es útil Es útil Y este Busteos ofensivos Y crítico Y esquiva golpes Con vuelo Es usable también No es malo Pero es usable Ahí se quedaría Algo más De tipo volador Nada ¿No? Perfecto Tipos que nos falta Nos quedan tres El bicho Normal y veneno Venga Vamos con el bicho Vamos con el bichito Vamos para arriba Venga que llegamos Tipo Bicho Feromosa Feromosa Es que no sé Feromosa Lo voy a dejar como usable A la altura de un Morty A la altura de un pillot A la altura de Sarpedo Es usable Porque pega bien Lo malo es que es un papelillo Es un papelillo Libani Malo Y este Estaría entre usable Y malo Porque le falta un ataque contundente Tiene pin misil Que es de dos barras Y escaramuza Que solamente pega una vez Lo voy a dejar en malillo Lo voy a dejar en malillo No cumple las expectativas Y luego tenemos A este Perdón A este Vespique Me parece Muy buen Pokémon Estaría en bueno Podría incluso estar en God Casi casi Porque te cura Te bustea Te defiende Estaría en bueno Creo que estaría en bueno Algo más de bicho Ya está Vale Tipo Normal Y nos falta el veneno Vale Pues vamos a hacer una cosa Mira vamos a poner Todo en uno Y lo subimos todo Vamos allá Arriba 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 Aquí Arriba Arriba Y arriba Vale Tipo normal Tenemos estos dos Un Eevee Y un Silvally Vamos a ver Eevee Eevee estaría a la altura Más o menos De este Vale De este Tiene poción Te bustea Con cada compi Que lanzas Placaje Con su placaje Puede retroceder Y demás Al igual que hace este Son muy parecidos Son muy parecidos Solo que este Se tira más de compi Y este tira más De busteos Le falta crítico A Eevee Que este si que lo tiene Podría ser God Pero si vamos a medirlo A la misma altura Que este Se va a quedar aquí Vale Se va a quedar aquí Que no está nada mal Podría estar en God Fácilmente Entiendo que lo pongáis Aquí arriba Si alguno lo quiere poner Silvally Silvally Es un comodín Es un comodín Pero como Pokémon tal Lo dejamos de dejar En un sable Vale Es un comodín Pero usable Usable por si te hace falta En algún combate legendario Lo que sea Pues lo metes ahí Y ya está Usable Chavales Vale Vamos con estos dos Estos dos Hay que ponerlos En plan Según también Su escasez Su escasez De poco Que hay muy pocos Vamos a poner A Salazel Inusable Porque es un Pokémon Lo pondríamos En categoría Quizá un poquito De malo Pero como hay tan pocos Venenos Estaría inusable Y Krogun Un poquito más arriba Un escalón más Porque es un poquito mejor Aquí Vale Es decir Salazel Inusable Y Krogun En bueno Vale Los dos son muy buenos Los dos son Buenecillos Pueden ser Tu main veneno Perfectamente Pero uno es mejor Que el otro Este un poquito mejor Que este Vale Y yo creo que así Se quedaría La tier list Chavales Ya no hay más Que medir Para mí Los Pokémon más Got Son estos De aquí arriba Vale Está muy bien Sin duda El main El main de planta El main El main De De hielo El de lucha El de agua Con su clima Y un support Bastante potente Como digo Podéis poner Alguno más Aquí arriba Si queréis Tipo Ibi Tipo Jumper Incluso si queréis Poner también Podéis poner arriba También los Los campos Vale Como estos tres Que tenemos aquí Vale Estos tres Pueden estar En 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 God Si queréis Perfectamente Incluso este Por la resiliencia Que tiene Ojito Y si alguno más Que queréis Que puede estar Aquí arriba Pues oye Dejadme en los comentarios Y lo podemos ir Hablando Vale Chicos Hasta aquí la tier list Os voy a poner un poquito Más pequeñita Para que la veáis Un poquito mejor Vale Así Esta sería la tier list Que yo Os he hecho Más o menos así Por la general Creo que está correcta De acuerdo Pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Cuál subiríais de puesto Cuál bajaríais Y demás Esto es un poco Regla general Pero también un poquito He seguido un poco Mis gustos La verdad Pero está bien Creo que está bien Planteada Y demás Los peores para mí Son estos de aquí Ya sabéis Estos No hay mucho más Chicos Like Suscribiros al canal Para más Apuntad A sus toques En la descripción del vídeo Cartas de Pirik Y seguidme en Twitch Elegrand Y todo eso Lo tenéis todo En la descripción Nos vemos Con más Pokémon Master Un abrazo Y dejadme en los comentarios Vuestra opinión Gracias Vámonos Chao